¡Hola, familia! ¿Cómo están? El día de hoy les tenemos un video súper informativo para todos los que están pensando en renovar, actualizar, sacar pasaportes de sus niños. Nosotros tenemos que renovar los pasaportes de Marcelo y Leonardo, así que vamos a aprovechar el día de hoy para contarles todo lo que necesitan saber para hacerlo. No se olviden, por favor, de suscribirse. ¡Por favor, mamita! ¡Y viven todas nuestras redes! ¡Como papi por primera vez! Así que empecemos esta aventura. El trámite es súper, súper fácil. Para esto lo que tienes que hacer es pagar en el Banco de la Nación, para esto hay el pagolo.pe, que lo puedes hacer directamente desde tu computadora o tu celular. Pagas $98.50 y te da derecho como para sacar su cita. Sacas tu cita por internet. En nuestro caso nos dieron cita para el 25 de noviembre, el cual era un poquito lejos para nosotros en ese momento. Y decidimos, nos comentaron aquí que podíamos hacer por meses partes, enviarnos la documentación como para poder adelantar nuestra cita. Hicimos eso y en menos de 24 horas nos llamaron. Nos dijeron que había unas citas disponibles como para esta fecha. Y aceptamos la fecha y nos dijeron, eliminemos la fecha anterior, saquen su nueva cita. Nos enviaron el comprobante de la nueva cita y el día de hoy vinimos. Y es súper rápido y la verdad que está muy bien ordenado. Y vale la pena saber. Bien, ¿qué es lo que debemos de llevar? La constancia de pago de tasas del Banco de la Nación, que es el $98.50. Eso te mando acá el DNI del bebé. Y eso lo pueden pagar por pagalo.p, que es todo por internet. Después necesitan el pasaporte y necesitan el DNI, los DNI del hijo y de los padres. Bien, acabamos de pasar acá migraciones. Nos han tenido toda la información. Entra un adulto con un menor. Cuando venimos con niños, en verdad es muy rápido y la atención está bastante organizada. Hay bastante limpieza. Somos el número 10 y están en el 6. Vamos a esperar un ratito más y empezamos a hacer el trámite. Y a mí está con Marcelo, ¿no? Por otro lado, para poder avanzar el trámite mucho más rápido, ¿no? Sí. Que tengan un lindo día. Que tengan un lindo día. Chao. Te prefiero mucho. Te prefiero mucho. Un besito, besito. Un besito. Un besito. ¿A dónde nos vamos a ir? Chino. A China. Acabamos de salir de migraciones y hicimos todos los pasos y nos han indicado que ya mañana mismo tenemos que venir a recoger de 9 a 5 de la tarde. Solamente venimos los padres con los DNI de los niños. Los niños ya no vienen. Y esas son todas las indicaciones. Tenemos que pedir para recojo de pasaportes y así de rápido. No es tan difícil y en verdad el trámite ha sido bastante positivo. Mucha limpieza, mucho orden. Tienen bastante control. Aquí hay migraciones. Así que juntos para migraciones. Otro dato también es que como venimos con niños y hemos entrado rapidísimo. No hemos tenido que hacer una colaza. Miren la cola. A estas horas a las 9 de la mañana ya la cola está dando la vuelta a migraciones. Entonces es un dato importante el que si es que vienes, bueno, para hacer los trámites del pasaporte de tus hijos vas a entrar rápido. También hay una playa de asesoramiento. Nosotros venimos de movilidad propia. Entonces vamos a Javi y la playa que te cobran 4 soles la hora. Esperamos que toda esta información sea de mucha ayuda para todos ustedes. Si tienes alguna duda o algún tema que quisiera que toquemos, por favor déjanos aquí en los comentarios. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, marcar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes como Papis por primera vez. Y nos vemos en la próxima aventura. ¡Chau!